Bueno, me asignaron una tarea hoy que es hablar del tema de sostenibilidad como atributo para asegurar la competitividad de nuestros productos turísticos en América Latina. Entonces les voy a pedir un favor, por los próximos 15 minutos, si podemos salirnos un poquito de la realidad brasileña y ver qué es lo que está sucediendo en otras partes del mundo en materia de sustentabilidad. Para contestar el mandato de la presentación, entonces, vamos a ver cómo funciona esto acá. Ahí está. Bueno, esta es la pregunta de fondo. Se las devuelvo a ustedes. ¿Se ha convertido la sustentabilidad hoy en día en un atributo intrínseco, básico, para nuestro turismo en América Latina, para poder seguir compitiendo? Bueno, a mí no me corresponde responder eso, pero ¿qué les parece si le damos un vistazo a lo que está sucediendo desde cuatro puntos de vista? Primero, ¿qué es lo que está pasando con el consumidor internacional, con los turistas que visitan nuestros países en América Latina? Primero, ¿qué está pasando en el trade, en las empresas turísticas que comercializan turismo en nuestros países? Primero, ¿qué está pasando con nuestros gobiernos? ¿A qué se están comprometiendo nuestros ministerios de ambiente, nuestros ministerios de desarrollo? Y por último, ¿qué es lo que está pasando a nivel de destinos turísticos? ¿Cómo se preparan los destinos turísticos para afrontar una demanda diferente en el mercado? ¿De acuerdo? La idea es entonces contestar esa pregunta anterior desde estas cuatro perspectivas rápidamente para que ustedes mismos puedan contestarla al final de la presentación. Sin entrar en estudios, sin entrar en teoría, ¿qué es lo que un turista que viene a Brasil desea? Sin ni siquiera ver los estudios de demanda de mercado ni nada, el sentido común, ¿qué creen ustedes que un turista que visita Iguazú o que visita Sao Pablo desea? Tener experiencias diferentes, ¿qué más? ¿Qué esperan ustedes cuando viajan dentro de su país? Aseguranza, seguridad, ¿qué más? Ver cultura, aprender de la cultura, naturaleza, belleza, cultural, ambiental, ¿qué más? Sí, también. Bueno, resulta que todo lo que ustedes acaban de mencionar es parte de la sustentabilidad. Muchas veces cuando hablamos de sustentabilidad seguimos con esa imagen de que nada más estamos hablando de la protección de la naturaleza y en el mejor de los casos el bienestar de las comunidades locales. Pero todos esos atributos que ustedes mencionaron es justamente lo que los turistas que vienen a Brasil desean. Primero, seguranza, seguridad, ambientes higiénicos, salubres, accesibilidad, que no lo mencionaron, gente feliz, sitios limpios, por supuesto, nadie va a querer irse de vacaciones a una playa que no esté limpia, que ni siquiera se pueda meter en el mar y todo eso a un buen precio. Vean que si ni siquiera entramos a los estudios ya sabemos que son las premisas básicas por las cuales un turista decide ir a un sitio. Y todo esto, aunque no se menciona ahí la palabra sustentabilidad, es sustentabilidad. Pero los estudios sí nos están demostrando que estamos enfrentando un cambio de paradigma total. Lo que los mercadólogos llaman el cambio de un consumo sin conciencia a un consumo consciente. Y un movimiento que inicia hace ya algunos añitos en países europeos, en donde por ejemplo en Alemania el 45% de los consumidores está transicionando a ese tipo de consumo mucho más responsable. Y vean que interesante que en esos años, pues América Latina estaba un poquito rezagada, pero el último estudio que se hizo en el 2014 y este año vuelve a salir, este estudio del señor Nielsen, nos demuestra cómo ha venido creciendo la demanda por productos y servicios sostenibles, ambiental y socialmente responsables. ¿Qué muestran los porcentajes que aparecen en los círculos? El porcentaje de cantidad de consumidores que hoy en día dan preferencia a productos y servicios sostenibles. Y vean que interesante que en América Latina, si comparamos el estudio del 2014 con el 2011, hubo un crecimiento de más de 13 puntos. Es decir, que en América Latina, en ese periodo de tiempo, en cuatro años, crecimos más rápido en demanda de productos y servicios sostenibles de lo que ha crecido otras regiones del mundo como Europa. Y resulta que las personas entre 21 y 34 años, ¿cuántos de ustedes tienen 21, 34 años? ¿O se sienten entre 21 y 34 años? Todos. Bueno, resulta que los millennials nos están cambiando el mundo. Es la nueva generación la que nos está cambiando el mundo. Resulta que los millennials les importan los productos y los servicios que consumen, chequean las etiquetas de los productos y lo más interesante del todo es que no trabajarían jamás en una empresa que no tenga políticas de responsabilidad social ambiental. Y eso nos está transformando hoy en día los mercados. Si a ellos les sumamos la generación X, los de 35, entre 35 y 49, vean la cantidad, el porcentaje de consumidores que pagaría más por productos sostenibles, que verifique etiquetas y que prefieren trabajar para empresas responsables. El estudio o compendio, porque en realidad no es un estudio, el compendio más reciente lo desarrolló el Centro de Turismo Responsable, Crest, donde hacen una recopilación de varios estudios de mercado, yo lo voy a dejar con Mónica para que se los haya llegado a todos, en donde concluye que los turistas hoy en día y de aquí para futuro van a esperar la sustentabilidad como parte del producto mismo, de la misma forma en que esperan que los hoteles en donde se hospedan tengan conexión a internet en Wi-Fi gratuita o que las líneas aéreas tengan sus sistemas de chequeo en línea. O sea que estamos hablando de una transformación del entendimiento del consumidor hacia la sustentabilidad que ya lo da por sentado, que ya lo ve como parte del producto mismo. Pasemos al segundo capítulo, al segundo lente. ¿Qué está pasando con las empresas turísticas que comercializan la cadena de valor de turismo? Aquellos que venden Brasil como destino turístico o Costa Rica o cualquier país latinoamericano. ¿Qué es lo que estas empresas que están enviando turistas a nuestros países desean? ¿Qué es lo que ellos exigen de un destino? ¿Qué es lo que quieren de un destino? Pues resulta que como estas empresas representan los deseos de los consumidores, exigen exactamente lo mismo que nos están exigiendo los consumidores. Díganme ustedes las turoperadoras en la sala si eso no es cierto. Lo primero que un cliente internacional les va a exigir es seguridad, accesibilidad, buen precio. No queremos mandar a nuestra gente a una comunidad que no viva feliz. No queremos mandar a nuestros clientes a una comunidad que no tenga patrones de higiene básicos. Es decir, las empresas también esperan todos estos atributos de la sostenibilidad. Y les traigo un ejemplo. ¿Quiénes de ustedes están familiarizados con la empresa TUI o con el grupo TUI? Bastantes. Bueno, saben que hoy en día yo creo que es la empresa más grande o el consorcio de empresas más grande a nivel internacional movilizan 30 millones de turistas al año que visitan aproximadamente, que vienen de 31 países diferentes y visitan 180 destinos distintos. Tienen más de 77 mil empleados que viven en más de 130 países diferentes. Imagínense el calibre, el tamaño de esta empresa. Pues esta empresa lanza su plan estratégico de sustentabilidad y no solo lo lanza, porque planes hay muchos, ¿cierto? Pero empiezan a medir resultados. Y le prometen al mundo que para el año 2020 van a haber generado por lo menos 10 millones de vacaciones más justas y más verdes. ¿Y cómo lo están midiendo? Lanzando sus propios estándares de sostenibilidad, asegurando que los proveedores en los destinos a los que envían sus turistas tienen credenciales de sostenibilidad que están certificados, por ejemplo, y muchas otras. Estas empresas, una que forma parte de TUI, lanza hace unos cuantos años el programa que se llamaba Eco Traveler y hoy se llama Los Mejores, Los Detectives por un Mundo Mejor. A través de este programa, en el primer año que se lanzó, mediante la formación de maestros de escuelas primarias, lograron llegar a un millón de niños británicos. ¿Qué quiere decir eso? Que dentro de unos cuantos años, cuando estos niños crezcan, vamos a tener un millón de nuevos turistas británicos visitando nuestros países y buscando sustentabilidad, porque ya vienen con el chip de la sustentabilidad. ¿Qué está pasando con nuestros niños en las comunidades que esos niños o jóvenes británicos van a visitar? ¿Cómo hacemos para llevar a nuestras comunidades el conocimiento de la sustentabilidad turística a través de las escuelas? Y otras empresas como TripAdvisor, dando a conocer los líderes verdes, ¿verdad? Y lo más interesante es que ya estas empresas no están trabajando solas, sino que están uniendo esfuerzos, sino que me uno con mi competencia para crear programas de impacto a nivel de destino. Por ejemplo, Futuris, que agrupa a las turoperadoras más fuertes de Alemania, o ABTA con el programa Travel Life, que agrupa a las turoperadoras británicas más fuertes. Y los expertos del Consejo Global de Viajes y Turismo nos dicen que esto no va a cambiar, que de aquí para adelante temas asociados con enverdecimiento de cadenas de valor, cambio climático, etcétera, van a ser el común denominador de la industria turística. Y este consejo agrupa 120 de las empresas más fuertes, cadenas hoteleras a nivel mundial, y representa un tercio de todos los ingresos por concepto de turismo a nivel mundial. O sea, estamos hablando de empresas con un peso significativo. Número tres, ¿qué nos dicen nuestros gobiernos? Pasando ahora al lente de los gobiernos, bueno, nos comprometimos con los objetivos de desarrollo sostenible, y nos dicen nuestros gobiernos que los objetivos más relacionados con el tema de turismo es el objetivo ocho, promoviendo un crecimiento económico sustentable, el objetivo doce, que vamos a garantizar producción y consumo responsable, incluyendo turismo, y el número catorce, que vamos a asegurar que vamos a utilizar nuestros océanos en forma responsable a través del ecoturismo, etcétera. Pero para mí, en realidad el turismo, como lo hablábamos anteriormente, impacta todos los objetivos de desarrollo sostenible. Si hay un sector que tiene la bendición de verdaderamente poder impactar todos estos objetivos, es el turismo, principalmente este objetivo, el alivio a la pobreza. Y nos dicen nuestros gobiernos también que justo aquí, en este bello país, en Río Más 20, se comprometen a una agenda de 10 años. ¿Quiénes conocen el marco decenal de producción y consumo sostenible que se firmó en Río Más 20? Cuatro personas. Pero no es de sorprenderse. Esa pregunta cuando la hago en diferentes foros, casi nadie lo conoce. Bueno, ya ahora no tienen excusa, ya ahora saben de qué se trata. El marco decenal de producción y consumo sostenible es un compromiso que nuestros países, incluyendo Brasil y todos los demás países latinoamericanos, adquirimos. Que en 10 años vamos a avanzar la agenda de producción y consumo sostenible, incluyendo el turismo. ¿Y ya cuántos años nos quedan? Porque eso fue, Río Más 20 fue en el 2012, ¿no? Ya nos quedan, ¿qué? Cuatro años, cinco años, para mostrar resultados y todavía tenemos que seguir divulgando de qué se trata el compromiso. Pero bueno, nunca es tarde. Lo importante es que tenemos este marco de referencia que nuestros gobiernos se han comprometido. Y para culminarlo nos denominan el 2017 como el año mundial del turismo sostenible. No ha habido un ministro de turismo de aquí para atrás históricamente o una empresa de aquí para atrás que haya tenido la oportunidad que tenemos hoy, este año, para verdaderamente dejar un legado importante en materia de sostenibilidad. Posiblemente en nuestras vidas nunca se va a volver a repetir que las Naciones Unidas designen un año como el año mundial del turismo sostenible. Entonces asegurémonos que en lo que nos queda de este año hacemos algo que tenga peso, impacto de aquí para adelante. Finalmente, con respecto a los destinos, y voy rápido porque ya veo que nos estamos quedando sin tiempo, los destinos turísticos, por otro lado, donde ven esta dinámica del mercado, el consumidor, se empiezan a preparar. En Ecuador, por ejemplo, he constatado directamente la aplicación de herramientas para diagnosticar prácticas de sostenibilidad en destinos turísticos como en la Amazonía y en estos destinos se han implementado metodologías de gestión participativas con las comunidades para poder desarrollar desde abajo hacia arriba qué es lo que la comunidad amazónica, en este caso, en esta zona, desea del desarrollo turístico, implementando programas de formación intensos para guías naturalistas como la principal carta de presentación de cualquier destino, son nuestros guías, implementando prácticas de sostenibilidad o buenas prácticas ambientales. En Costa Rica, este año, se lanza el Índice de Progreso Social y se empieza a medir el impacto del turismo a través de diferentes indicadores que tienen que ver con necesidades básicas, bienestar y creación de oportunidades en centros turísticos. ¿Y saben qué es lo más importante? Que se logra demostrar por primera vez que los centros turísticos tienen índices de progreso social mucho más avanzados que otras municipalidades en donde no hay actividad turística, donde hay actividad tradicional, agrícola u otras y a la hora de compararlos con los centros turísticos nos damos cuenta, que son estos, que el Índice de Progreso Social avanza. Este es el tipo de mediciones que tenemos que realizar en nuestros destinos. Tenemos que dejar de medir el éxito simplemente viendo la tasa de ocupación de nuestros hoteles o la cantidad de turistas que llegan a nuestros destinos. ¿Qué implica un millón de turistas? ¿Cómo está impactando positivamente la vida de nuestras comunidades ese millón de turistas? Si tenemos las mediciones cerradas, nunca vamos a poder avanzar. Necesitamos cambiar ese esquema de medición de éxito. Por eso me parece que un proyecto como el Laboratorio de Sustentabilidad Turística tiene un peso importantísimo porque podemos ser más creativos en la forma de medir lo que el turismo verdaderamente implica para nuestras comunidades. Así que les devuelvo la pregunta. ¿Creen ustedes, viendo lo que está pasando a nivel del consumidor, lo que está pasando a nivel de los negocios y la cadena de comercialización, lo que está pasando en nuestros gobiernos y nuestros destinos, que podemos hablar de competitividad turística sin hablar de sustentabilidad? ¿O creemos que la sustentabilidad sigue siendo la cereza en el pastel y no un ingrediente básico para poder hacer el pastel? Ustedes se contestarán, pero no me puedo ir sin dejarles por lo menos seis recomendaciones rápidamente. La primera, cuando promocionen sustentabilidad, los señores y señores empresarios que están acá, tratemos de no hablar de sustentabilidad usando la palabra sustentabilidad. Hablemos de los atributos que hacen de su producto y de su servicio un producto y un servicio sostenible. Dejemos ese montón de palabras técnicas que solo entre nosotros entendemos y hablemos llanamente qué es lo que hace que su producto sea un producto sostenible. Por otro lado, hable de sus colaboradores. Pocos son los hoteles que hablan sobre quiénes son las personas que están detrás del front desk. A mí me interesa saber de la vida de las personas que van a estar sirviéndome, apoyándome, haciendo que yo pase unas buenas vacaciones y llego a un hotel y es totalmente anónimo. El trato es completamente anónimo. No conozco las historias de esta gente. No sé cómo su trabajo, cómo el turismo verdaderamente está impactando sus vidas. Hablar de las historias de los colaboradores tiene un impacto humano fuertísimo a la hora de promocionar los esfuerzos de sustentabilidad. Haga a sus clientes sentir que son parte de algo mucho más grande que simplemente irse de vacaciones. Y lo más interesante es que podemos crear toda una cultura alrededor de esos atributos de nuestro producto turístico. Y por supuesto lo tenemos que hacer al ritmo que sus clientes entiendan. Hay segmentos del mercado que son más afines, que están más conectados con el tema de sustentabilidad. Hay otros que no. Y tenemos que asegurarnos de que no los abrumamos y los sobresaturamos, sino que hablamos al ritmo y al paso que nuestro cliente meta, tiene. Y por último, aplaudo de nuevo los esfuerzos de Brastoa, porque para mí lo más importante no es quedarnos con nuestra propia iniciativa y punto. Sí, hay que ejercer liderazgo, pero lo podemos hacer en forma conjunta. Y los insto a que sigan uniendo esfuerzos como miembros de Brastoa, asociados de Brastoa, creando proyectos, invirtiendo en proyectos conjuntos que avancen la agenda de sustentabilidad en sus destinos. Dejemos esa mentalidad de que yo soy el que estoy aquí, porque si Brasil como destino turístico, como país, y todos los destinos dentro de Brasil están bien, todas sus empresas van a estar bien. Eso no lo dudo. Dejemos esas agendas individuales de lado y démosle la bienvenida a una agenda conjunta, invirtiendo en proyectos de sustentabilidad, invirtiendo en el recurso humano, invirtiendo en reconocimientos como el Premio de Sostenibilidad de Brastoa. Yo espero que este aporte les sirva en sus gestiones mañana. Felicitaciones a los nominados al Premio de Brastoa desde ya y por supuesto que adelantadas las felicitaciones para los ganadores. Muchísimas gracias de nuevo por darme la oportunidad de venir a compartir y aprender. Bendiciones en su convención a ustedes, a sus empresas y a su hermoso país. Muchas gracias. Gracias. Gracias.